2023 para todos, en nombre de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Vamos entonces a coronar una temporada regular fuera de serie, una temporada regular muy competitiva, algo que incluso se ha extrapolado en este round robin porque todo el mundo tiene marca de 4-4 básicamente en el primer tercio del round robin a 18 partidos. Así que en nombre de Lidón, muchísimas gracias por estar acá, vamos a proceder a la entrega oficial de los premios a los más destacados de la temporada regular del campeonato 2022-2023 dedicado a la memoria de don Tomás Tromposo Cuesta. Vamos de inmediato entonces a llamar al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Don Viterio Mejía Autís para hacer entrega del primer premio. También llamamos a Eric Almonte, pues nada más y nada menos que el director, más bien el presidente de la Federación Nacional de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Un premio nuevo que instauramos este año en la Liga, seis peloteros de cada equipo votaron por un compañero suyo, que no sea del mismo equipo, como el caballero del año. La pregunta era muy simple, allá afuera, lejos de tus compañeros acá, ¿quién para ti representa, quién enalgó la mejor, el espíritu de compañerismo, de juego limpio, de respeto al rival y respeto al juego? Esa fue la misma pregunta para todos. Y el ganador de ese premio, de acuerdo a sus propios compañeros de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, es Emilio Bonifacio, de los Tigres del Ise, un hombre que representa el juego limpio, la amabilidad, caballerosidad y todos los buenos sentimientos y valores que representa el deporte a través del béisbol. Emilio Bonifacio, caballero del año, fuerte el aplauso. También la Liga, llamamos al presidente de los Tigres del Ise, que está por acá, don Ricardo Ravelo, para que también me acompañe al presidente Mejía y al presidente Almonte a entregarle este incentivo de 50 mil pesos para Emilio Bonifacio. Yo no sé por qué, pero todos hacen lo mismo, ¿eh? Así que Emilio Bonifacio. Gracias, Eric, presidente Mejía, presidente Ravelo. Muchísimas gracias. Felicidades, Emilio. Ven, Emilio, unas palabras breves. No se va a jugar por ahora, ¿verdad? De acuerdo al tema. No, simplemente una valoración suya de lo que representa para ti ser el primer premiado, el primer valorado entre sus pares. Súper contento y agradecido con todos los colegas. Yo creo que tiene un valor agregado porque que a los otros peloteros tengan esa valoración hacia mi persona, yo creo que está demandecido, lo agradecido que estoy. Yo creo que este premio es de todos los compañeros porque esta liga, yo creo que con todo lo que pasa, fue de nuestra liga, a pesar de la rivalidad, aquí hay mucha hermandad. Súper agradecido este premio, no solo mío, sino de la liga. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias.